y hasta primer tiro y daniel ya está prendido con su primer animalito podemos que lo pueda sacar por la manera que está jalando yo pienso que es este gallego yo digo te voy a decir como lo demás daniel te grabo te ayudo está pero te ayudo o te grabo tú dime es un jurel es un jurel cambiarlo hasta afuera es un jurel cambiarlo hasta afuera vente para acá mira si quieres pero rápido porque si no se te va a reventar si es jurel pasate acá mira bájate aquí y lo metes por esa esquina por donde te dije tranquilo tranquilo ya ahorita ya está aquí bájale la caña un poquito más bájale la caña ya no lo jales daniel o agarralo de líder si lo alcanzas cuidado con la resbalada agárralo de líder de líder de líder de líder de líder y bájale de líder en発 es Primer tiro de Daniel Y se está prendiendo Voy a hacer una toma Allá donde está la banda Timbiriche Que se acercó para Y público también allá Pero Pasé por él Le estaba tirando allá abajo Le digo vete Daniel vamos para allá arriba Y miren bien trenzado con su primer cabal Por un señuelo Clonado Perfecto sale